Voy a la imaginación Allí donde todo lo puedo donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes deseos en ti realizaré te morderé los labios me llenaré de ti pero voy apagar la luz para pensar en ti ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes deseos en ti en ti realizaré te morderé los labios me llenaré de ti pero voy apagar la luz para pensar para pensar en ti 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 por y en ti en ti en ti